¿Cómo estás? Crane Hay personas que son muy habilidosas a la hora de interpretar la ley y otras, capaces de hacer todo por asegurar a la familia pero casarse con su mejor amigo va más allá de cualquier lógica no es una película romántica ni ellos vigilan el ganado desde la montaña son bomberos y muy valientes el soltero lleno de chicas hermosas y el otro de presentimientos pesimistas que lo hacen tomar esta decisión enviudó hace un tiempo y es la única persona que sus hijos tienen en la vida y si le pasara algo en el próximo incendio el matrimonio es la respuesta pero no confía en nadie más que en Chuck además le salvó la vida le debe una y esta se la va a cobrar deciden formalizar su convivencia y se mudan juntos pero luego son forzados a casarse necesitan evidencias pues el gobierno les pisa los talones sospechando fraude en su relación de la noche a la mañana él y él permanecerán juntos hasta que la muerte los separe el secador no suena al amanecer ninguno critica sus hábitos al otro firmaron un papel y ahora felices comen perdices que puede salir mal en la escena en la que Larry salva la vida de Chuck este último cae lógicamente de arriba hacia abajo su amigo y futura media naranja se dispone a recibirlo como Romeo a Julieta como un héroe pero si ponemos la cámara lenta justo antes del impacto es Chuck el que cae encima de Larry ¿cómo es posible esto? todo sucede tan rápido que confunde otra vez pensaron que podían despistarnos pero aquí claramente se ve el resbalón bombero arriba en picada y luego en el piso con el otro cayendo trucos trucos pero todo sale a la luz como ese muñeco rodando con ellos por las escaleras nadie tan gordito puede amortiguar también esta fue una chuza perfecta una ñapa más no se trata de un corte incoherente ni de un salto de secuencia sino de algo que es imposible que suceda en la vida real menos en un cuerpo de bomberos lleno de sofisticados equipos como este cuando Chuck y Larry entran a combatir el fuego en este edificio lleno de humo lo hacen como si llegaran a un centro comercial desprovistos de máscaras de oxígeno eso no pasa es la primera lección que aprendes cuando aspiras a ser bombero se nota que el humo es como el que usan para los conciertos y que huele a chicle ¿realismo? aquí se resbalaron pero quizás deliberadamente para que los diálogos sean más fluidos Hollywood a veces le presta más atención al contenido y no a la forma real en que suceden las cosas I now pronounce you Chuck and Larry una hilarante película de dos buenos amigos que se dice mutuamente acepto el cine acepta equivocaciones y ustedes que nosotros semana a semana irrumpamos en este lenguaje no los mandamos a hacer planas para corregirlos o que puedan redimirse sino que desarticulamos algunos de sus paradigmas de perfección ayúdanos tú también tienes el control remoto hagamos historia juntos grandes presupuestos y una próspera industria se caen los detalles los más divertidos somos la otra cara del cine un enfoque distinto de los filmes que te atraparon y nosotros a ellos nos vemos en la siguiente escena el director de 300 Zack Snyder dará un giro radical al introducirse en el mundo de la animación con el film Guardians of God adaptación de las novelas infantiles del mismo título escritas por la americana Katherine Lasky el guión obra de John Arloff escritor de A Mighty Heart y John Kelly responsable de Happy Feet nos trasladará al bosque de Taito donde las lechuzas comunes viven en paz hasta que un poder maligno amenaza con destruir su hogar la primera experiencia de Snyder dentro del campo de la animación estará respaldada por Village Roadshow siendo Warner Bros. la encargada de su distribución se espera que la producción se desarrolle en Australia a través de Animal Logic que ya participó en la mencionada Happy Feet mientras que el estreno de la cinta podría tener lugar el año que viene o el siguiente el protagonista de un detective suelto en Hollywood y Doctor Doolittle Eddie Murphy formará parte del cast del Incredible Shrinking Man la nueva versión del clásico de ciencia ficción de finales de los 50 que Universal Pictures e Imagine Entertainment pretende resucitar más de medio siglo después el film original de 1957 fue dirigido por Jack Arnold a quien ahora sustituirá Brett Radner responsable de la saga Rush Hour y otros éxitos de taquilla como X-Men The Last Stand o El Dragón Rojo mientras que Murphy retomará el papel de Scott Carrey un hombre que un buen día mientras navegaba con su mujer en el barco de un amigo es afectado por una misteriosa neblina radioactiva a partir de entonces comenzará a experimentar extraños cambios en su cuerpo y empieza a disminuir de tamaño hasta reducirse a dos centímetros de modo que su supervivencia dependerá de su ingenio para adaptarse a esta nueva situación hace algún tiempo entrevistamos a Cho Jun Fat y nos contó que le gustaría venir a Venezuela para escalar los picos de Mérida ahora lo encontramos actuando en una película llamada The Children of One Sheep el caos reinaba en ese lugar los nacionalistas luchaban contra los comunistas sin duda interesante para sus propósitos él llegó buscando una historia y lo que encontró lo cambiaría para siempre el destino lo puso a cargo de algo que no imaginó jamás una extraordinaria historia de la vida real no podían simplemente cerrar la escuela y enviar a los niños de regreso a sus casas no había recorrido tanto para encargarse de un grupo de desadaptados pero después descubrió que lo que necesitaban era un poco de esperanza el destino lo puso allí pero la guerra tenía sus propios planes y pronto la vida de los niños cambiaría de curso cerrarían la escuela para reclutarlos a todos a menos que él decidiera hacer algo del aclamado director Roger Sporeswood tenía que llevárselos muy lejos entre las montañas a 10.000 pies lleno de nieve pero apartado de la lucha pronto se ganó la admiración de muchos Jonathan Rhys Majors Wadda Mitchell Cho Jung Phat y Michelle Yu él tenía que decirle al mundo lo que sucedía allí sabía que gente moría y peleaba pero ahora sentía que debía luchar de una manera diferente The Children of One Chi faz los Dave ¡Cuál es? духовes Fútbol El女